... Nosotros tenemos lo que tiene que ver a la policía que como comandante de la policía en el área metropolitana tenemos dispuestos 1.500 hombres en todos los corredores donde va a estar la circulación de los vehículos, de las personalidades pero también allí en el concierto que abarca el municipio de Villalosario y al municipio de San José de Cucla Bueno, yo creo que en la mente de ninguno de nosotros los cucuteños de los que estamos en frontera nos ha pasado que entremos en un conflicto ya militar yo creo que aquí se resuelven las cosas con el diálogo y la manifestación del pueblo es el pueblo sube a un mandatario y también lo baja de ese poder muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!